Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Por qué algo con este origen tan basado en aspectos que no son nada auténticos ha podido cimentarse de tal manera en nuestro inconsciente que al día de hoy seguimos creyendo en los ángeles y en los demonios? Esto no quiere decir y no quita que haya entidades oscuras y que haya entidades de luz. Por supuesto que lo hay. Pero es que no tienen nada que ver con los conceptos religiosos y seguimos pensando que Satanás es un demonio, que Lucifer es un demonio, que Belzebú es un demonio, que Azazel es un demonio, que Yamazá es un demonio. Y todos estos tantos nombres son demonios o Inanna o Lilith o hasta Artemisa en su momento. Porque formaba parte de una imaginería que no era la propia judeo-católica o cristiana, que sería el catolicismo, en realidad es judeo-cristiano. No es tiempo ya de que empecemos a liberar de nuestro inconsciente la conexión a ese inconsciente colectivo que nos han programado para una creencia que no tiene sentido. Pero fijaros, el concepto ya viniendo a nuestra creencia occidental de demonio y de ángel, ¿cuál sería, basándonos en ese judaísmo que es quien nos lo ha traído, cuál sería el trasfondo? Bien, Yahvé, o Dios, creador, tiene todo un cortejo de ángeles, que en realidad, en origen, tampoco lo llamaban así en los textos antiguos. Le decían que Yahvé venía con un malak, malak era como si fuera un representante. Es que ni eso estaba en los escritos antiguos. Pero bueno, vamos a suponer, está acompañado por todo este cortejo de ángeles, ¿no? Como dice en el libro de Noc. ¿Qué sucedió? Pues que de este grupo hubo unos cuantos que quisieron no seguir las directrices que marcaba este dios. Y simplemente por no seguir esas directrices, que en realidad no eran dios, ya se desconvirtió en seres maléficos, mientras que los obedientes eran los seres benéficos. Hasta en esto es una creencia tan sumamente infantil que el que haya cogido tanto arraigo y que al día de hoy, como digo, sigamos teniéndolo incorporado, no debería de tener sentido. Es que por el hecho de desobedecer a una cabeza pensante, pongamos un dirigente político, un filósofo, un profesor, un papa, un sacerdote, ¿nos convertimos en demonios? ¿Nos convertimos en seres maléficos? ¿A que no? No. Simplemente seríamos disidentes, ¿no? No. Personas que pensamos de otra manera y tenemos derecho a pensar de otra manera y actuar de otra manera si no queremos seguir esas directrices. Esto fue lo que les pasó a estos demonios. Es lo que también llaman ángeles caídos. Los disidentes, los desobedientes. Pero, ¿cuál fue el punto de inflexión? Porque también se dice que fue porque teníamos ahí esa cabecilla llamado Lucifer que no existió nunca porque ese tampoco existió. Es un concepto, ¿vale? El que aporta la luz pero no tiene nada que ver. O el lucero del alba, que sería Venus en realidad. Pues, pero bueno, como digo, por rebelión egocéntrica, soberbia de querer ser como Dios, que es lo que nos cuenta. Volvemos a la religión. Esto no es un concepto metafísico ni esotérico. Es religioso. Lo seguimos incorporando. Y se sigue creyendo que Lucifer existió y no existió. Somos la comunidad de la nueva consciencia.